Bueno, este sujeto fue capturado por efectivos de la Policía de Vigilancia de Río Oro y está solicitado por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio agravado y conciertos para delinquir. El sujeto fue capturado mediante puestos de control por los efectivos de la Policía de Río Oro y ya fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que de acuerdo a las anotaciones que figuran en los sistemas, este sujeto igualmente hace parte de la estructura del EPL que opera en esa jurisdicción del país. Igualmente se encuentra inmerso en varios procesos en los que se encuentra igualmente el delincuente conocido como Alias Megateo. Al parecer este es el sujeto trabajado de la mano con este sujeto en esa zona del país.